¿Tienes un compañero canino y quieres personalizar su aspecto o mejorar su aseo? Las máquinas rasuradoras de pelo para perros son la respuesta ideal para lograrlo. Es por ello que el día de hoy te voy a presentar excelentes opciones de estas máquinas que han ganado muy buenas valoraciones en las diferentes plataformas por sus grandes características. Te comento que te estaré dejando los enlaces a estas máquinas cortapelos en la descripción del video y en el primer comentario por si quieres ir a ver todos sus detalles y costos actuales. Ahora sí, vamos allá. Empecemos en el quinto lugar con la recortadora Oneisal, una máquina cortapelo para perros pequeños y grandes, así como para gatos y otras mascotas, la cual es la elección perfecta para quienes buscan facilidad y eficiencia en el cuidado de la apariencia de su fiel amigo. Es ideal para manos inexpertas, ya que esta máquina cuenta con dos velocidades de ajuste que hacen que el proceso de aseo sea sencillo y rápido. Una de las características más destacadas es su diseño ultra silencioso y de baja vibración. Esto asegura que tu mascota se sienta cómoda durante todo el proceso de aseo, sin causarle molestias ni generar temor. En cuarto lugar te voy a presentar la máquina rasuradora para perro TXG. Con su versatilidad 4 en 1, este kit de aseo ofrece cabezales desmontables que facilitan el recorte del pelo del cuerpo, piernas y orejas de perros o gatos, así como áreas más difíciles de arreglar, como las patas. Además, incluye un cortaúñas integrado para un cuidado y corte seguro y cómodo. Sus cuatro diferentes peines guía permiten adaptar el corte a las diversas longitudes de pelo de tu mascota, logrando un acabado perfecto y a la medida deseada. Además, la rasuradora cuenta con una batería recargable integrada, ofreciendo la comodidad del uso inalámbrico. En tercer lugar tenemos la máquina cortapelos para perro, o nasal, cordless. La elección perfecta para el aseo de pelaje grueso de tus mascotas. Con cuchillas de acero inoxidable, este dispositivo ofrece durabilidad y eficiencia superiores. Con su potente motor ideal para pelo grueso, reduce la posibilidad de tirones de pelo y permite un afeitado rápido. Tiene un diseño impermeable, fácil de limpiar y de bajo ruido y baja vibración, con menos de 55 decibeles. Además, es una máquina inalámbrica de carga rápida mediante USB, proporcionando hasta 240 minutos de uso continuo con solo dos horas de carga completa. Seguidamente tenemos una máquina rasuradora de la reconocida marca One. Esta, siendo de calidad profesional para el cuidado de mascotas, es una opción versátil para el pelaje de tu peludo amigo. Con un potente motor de hasta 7200 golpes por minuto y una hoja ajustable, este cortador es ideal para cortar y peinar pelo fino a medio. El kit de 16 piezas incluye todo lo necesario para un completo aseo en casa, desde tijeras de acero inoxidable, hasta una guía de estilismo, guías de corte y una práctica bolsa de almacenamiento resistente. Además, la garantía del fabricante por dos años respalda la durabilidad y calidad del producto. Y ahora sí, para coronar este ranking, llegamos al primer puesto con la máquina cortadora de pelo de perro, un Íbono, modelo 7116. Es la elección perfecta para cuidar la apariencia de tus mascotas de manera fácil y eficiente. Su diseño está especialmente pensado para perros y gatos pequeños a medianos. La 7116 se destaca por su cuerpo delgado y una hoja de cerámica de titanio de 40 milímetros. Esta característica permite un acceso fácil a áreas más pequeñas, como patas, orejas y ojos, proporcionando un corte cómodo y preciso. Y ya sea que elijas usarla con o sin cable, cuenta con diseño de carga USB que permite la movilidad necesaria para asear a tus mascotas en cualquier momento y lugar. Además, su resistencia al agua facilita la limpieza, permitiéndote lavar la máquina directamente bajo el agua. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Si te gustó suscríbete, activa la campanita y dale like. Hasta pronto.